Gracias por acompañarnos aquí en Grupo Reforma. Se llevó a cabo ya el segundo debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que representa a Morena, al PT y al PBEM, Salomón Chertoripsky, de Movimiento Ciudadano, y Santiago Tahuada, que representa al PAN, el PRI y el PRD. Los dos temas que se abordaron hoy fueron el del agua y el que tenía que ver con transparencia y combate a la corrupción. La verdad es que lo que vimos fue un ejercicio en el cual hubo muchos ataques, mucho tira a tira. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió, tratar de desempolvar un poco, separar la paja del grano. Y para ello, durante el encuentro estuvieron ocho expertos convocados por Reforma, calificando en tiempo real las propuestas y el desempeño de los participantes. Los resultados de esa calificación los podrán conocer en la edición impresa del periódico Reforma del lunes 22 de marzo. Estará también en nuestra página web y en las apps de Grupo Reforma. Esa calificación que se fue haciendo, les digo, en tiempo real de estos ocho expertos. Y ahora les voy a pedir a nuestros invitados, que ya estuvieron con nosotros durante todo el debate, que nos hagan el favor de darnos en una intervención de unos tres minutos alrededor de ello, pues sus impresiones generales sobre lo que escuchamos y sobre lo que vimos en este segundo debate chilango, en este segundo debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Comenzamos con Ilian Maldonado. Ella fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la CDMX, fue comisionada y, bueno, pues también tuvo la presidencia de ese sistema anticorrupción, que está ahora en el limbo. Ilian, ¿qué escuchaste? ¿Qué viste? Alex, ante todo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en la actualidad estamos incumpliendo con el artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que en todas las entidades debe existir un sistema local anticorrupción. En la Ciudad de México no se ha consolidado a más de casi nueve años de haberse dado la reforma. Una de las cosas que teníamos que hacer es elaborar la política anticorrupción, exactamente para combatir el fenómeno que hoy está en las instituciones públicas. Y me atrevo a decir esto porque, según estadísticas de World Justice Project, en la evaluación que se hizo a las 32 entidades federativas, la Ciudad de México salió en el nivel 32, siendo reprobada. ¿Esto qué quiere decir? Que más del 70% de los encuestados refirió que en las instituciones públicas ya existen actos, hechos de corrupción y, obviamente, sobornos. Estamos hablando de una situación sin precedentes. También te quiero compartir que, ya entrando en materia, la candidata Clara refiere elaborar y crear un gabinete anticorrupción. Esto está al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues este mismo refiere que es un sistema local anticorrupción que no puede estar dirigido por un jefe de gobierno, tiene que estar dirigido por una voz ciudadana. Desafortunadamente, y debido a que nunca nos entregaron el presupuesto para una política local anticorrupción que hoy hubiera resuelto el problema de la corrupción, es que esto es inviable. Realmente necesitamos urgentemente una política que pueda combatir este fenómeno a través de diversos ejes, a través de un diagnóstico que se tenía que realizar. Las autoridades no nos entregaron el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México en los años 2021, 2022 y 2023. Si seguimos así, actuando al margen de la Constitución, actuando al margen de la Constitución, tanto federal como local, porque el artículo 63 también es muy claro que se tiene que integrar un sistema local anticorrupción, entonces el resultado sería no malo, sería catastrófico. No podemos vivir al margen de la Constitución Política y del Estado de Derecho. También te quiero comentar, bueno, con respecto al candidato Salomón, él comenta algo sobre el protocolo de protección al denunciante. Esto es un poco inviable porque según el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el numeral 5, refiere que el sistema local anticorrupción es el que tendría que proteger al denunciante, al testigo y a las víctimas por actos o hechos de corrupción. Luego entonces, solamente activando el sistema, es como se pueden realizar los protocolos. Yo te puedo comentar que algunas propuestas de Salomón del candidato fueron buenas, sin embargo, y sin duda alguna, creo que el candidato Santiago Tahuada, al momento de inmediatamente decir que reactivará el sistema local anticorrupción, creo que es de las mejores propuestas que puede tener un candidato, y obviamente lo que se quiere es combatir la corrupción a través de la sociedad civil. Y es que el sistema es realizado así como un sistema mixto. Incluso organismos internacionales han referido que qué mejor que exista la sociedad civil en estos sistemas para que podamos ser escuchados. Situación que desafortunadamente fuimos silenciados en este gobierno y no pudimos hacer mucho y mucho menos con la política local anticorrupción, que por más que quisimos intentarlo mis compañeros y yo, a los cuales les envío un saludo, no pudimos lograrlo. Entonces, estuvimos ante varios obstáculos y bueno, realmente el hecho que vaya a combatir la corrupción a través de la sociedad civil se me hizo algo bastante bueno. Que retome el sistema, considero que es algo que se tiene que cumplir con la sociedad capitalina, que hoy por hoy está sufriendo los embates de la corrupción. Y por supuesto que blindar Ciudad de México sería una gran oportunidad. Según datos estadísticos del INEGI, el 89% de las personas que viven en Benito Juárez refieren que se sienten seguros en Benito Juárez. Ocupa el primer lugar de seguridad y el último lugar es Fresnillo, Zacatecas. Entonces, qué mejor que pueda brindar toda la Ciudad de México el candidato Santiago Tahuada. Esas serían mis consideraciones. Y ante todo, que se respete el Estado de Derecho, porque a mayor Estado de Derecho menor impunidad y obviamente menor desigualdad. Muchas gracias. Gracias, Ileán Maldonado. Pues aquí tenemos ya una visión sobre lo que ocurrió en materia de corrupción en este debate, el debate sobre la corrupción. Y ahora pues tendremos una visión que tiene que ver con el agua. Delia Montero, la doctora Delia Montero, es coordinadora de la Red del Agua de la UAM. Y bueno, pues también estuvo viendo este debate. Doctora, ¿qué viste en este debate? ¿Qué se te hizo interesante? Sí, muchas gracias por la invitación ante todo. Bueno, yo en general vi pocas propuestas en materia de agua. No entraron en muchos casos al detalle fino, ¿no? De cómo le iban a hacer, cuánto presupuesto requerían. Y algo que sí se requiere saber, pues es cómo se le va, cómo vamos a solucionar un problema en una ciudad con tantas carencias de agua, ¿no? Tanta irregularidad en las pipas, eso es el secreto mejor guardado, porque nadie sabe de dónde viene el agua, los precios varían enormemente. En efecto, como mencionaban en el debate, cuando fue después del terremoto, en Iztapalapa se daba pipa por voto, este, por credencial. Entonces, pues son cosas que son muy lamentables, ¿no? Que sucedan sobre todo en momentos de una tragedia. Yo lo que también vi es que, o sea, se habló poco de la calidad del agua, y la calidad del agua es un tema muy importante, sobre todo porque en la Ciudad de México se gastan más de 4 mil millones de pesos al año en compra de agua embotellada. Gente de altos ingresos, de bajos ingresos, con doctorado, sin doctorado. Sí, así es, nosotros hemos hecho trabajos muy detallados al respecto y como que, sobre todo las nuevas generaciones, piensan que es normal tomar agua embotellada, agua del garrafón. Y no es cierto, o sea, más bien es la excepción, somos el país número uno en consumo de agua embotellada a nivel mundial. Tenemos ese deshonroso primer lugar. Y es un gasto enorme, tanto para, particularmente para las familias de bajos ingresos. Las familias de bajos ingresos son las que más caras pagan el agua. Y bueno, un problema que vemos también relacionado con esto es la aparición de empresas purificadoras que no están reguladas, no están verificadas su calidad del agua. En Iztapalapa hay por lo menos 350 purificadoras que ni siquiera tienen agua, muchas reciben agua de pipa. Y yo pienso que es un problema que hay que atender, porque las personas de bajos ingresos son los que, digamos, pagan más por el agua, porque pagan el agua de garrafón, pagan el agua de la pipa y pagan el doble, sacamos nosotros también los costos, pagan más del doble en agua de garrafón que lo que se paga por la tarifa. Entonces, ese… y nadie habla de ese tema, ¿no? O sea, en esto yo no vi nadie que dijera… porque para todos es normal, pero no es normal. Entonces, yo pienso que sí es un problema que se debe de atacar. Mencionaron la calidad del agua. Santiago Tahuada mencionó mejorar la calidad del agua que llega a los hogares, cosa que me parece muy acertada, sobre todo por el gasto que se hace en los hogares en compra de agua embotellada. Y bueno, a eso se le acarreó del uso del PET y cosas de esas. Si queremos ser una ciudad sustentable, pues tendríamos que trabajar contra eso, ¿no? Entre otras cosas. Algo que yo vi en Santiago Tahuada y Salomón fue, digamos, esta cultura del agua que mencionó Salvador Cherturisky y Santiago también que decía la participación ciudadana. Yo creo, estoy convencida que tenemos que conformar lo que yo denomino la ciudadanía hídrica. Es decir, que todos seamos sensibles, todos somos… como digo yo, todos somos usuarios, todos somos responsables, ¿no? Digamos, cada quien desde su trinchera, los servidores públicos, ¿no? Los usuarios, los industriales no hablaron de los servicios, por ejemplo, cómo regular el agua, ¿no?, de los grandes edificios, las industrias. O sea, no entraron en el detalle, se fueron por las grandes líneas, ¿no? Recuperación de agua de lluvia, que está muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No toda la ciudad es posible infiltrar el agua. Clara dijo, llevar el agua no sé dónde y luego regresarla me parece, pues, una locura, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que sería mejor hacer pequeñas plantas de tratamiento en zonas de captura de agua, en zonas donde fuera más viable. Y esta participación ciudadana, ¿no?, y claro, eso también se vincula, pues, en parte con el tema de la corrupción, ¿no? O sea, sobre todo el de las pipas, ¿no?, y la falta de regulación de las purificadoras, ¿no? Que, pues, al final de cuentas, pues, es un… o sea, es agua y es un artículo de consumo donde tendrían que estar bien regulados esos pequeños negocios, ¿no? Entonces, yo sí felicito a los dos candidatos que hablaron de la participación de la ciudadanía y diría que crear una ciudadanía hídrica y mejorar la calidad del agua, aparte de las otras propuestas, captura de agua de lluvia, reutilización de agua tratada. En otros países ya lo están haciendo, están dando tratamiento, están infiltrando la misma agua tratada. Es decir, hay muchas formas que podemos solucionar. El problema del agua es complejo porque implica muchos actores, otras actividades, etcétera, pero creo que tienen soluciones y aquí el problema es irse con las soluciones de corto plazo. Hay proyectos que tienen que ser de mediano y otros de más largo plazo. El primero, pues, sí, desde luego, capturar agua de lluvia e infiltrarla en los acuíferos. Muchas gracias, Delia Montero, coordinadora de la Red de Agua del Agua. Está también con nosotros Emiliano Montes de Oca, coordinador de proyectos anticorrupción de ETOS Innovación en Políticas Públicas. Emiliano, ¿qué fue lo que viste en este debate? ¿Qué te llamó la atención? Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos, a todas. Pues uno no sabe si reír o llorar cuando ve este tipo de ejercicios. Realmente el nivel de debate y de argumentación fue nulo. Lo que vimos es realmente una sarta de acusaciones, una pelea constante entre dos de los candidatos y pocas propuestas, como ya lo mencionaban mis antecesoras. La corrupción es un problema muy grave, se mencionó, pero creo que no dimensionamos el alcance que tienen los actos de corrupción. No se trata únicamente de costos económicos, la corrupción puede costar vidas. Son personas las que están sufriendo los actos de corrupción. Y en la Ciudad de México, como sí se mencionó, tenemos los niveles más altos de corrupción en trámites y servicios de todo el país. Tenemos la doble cantidad de actos que la media nacional. Y el costo promedio que nos cuesta es de 6.467 pesos. Cada víctima sufre eso. La media nacional es de 3.300 pesos. Entonces, estamos en un doble. Y estos costos deberían de poderse combatir o, digamos, la corrupción se debería de controlar a través de un sistema, a través de una política, a través de un programa. Y en la Ciudad de México eso no existe. Como lo mencionaba Ilian, el sistema anticorrupción, que es la herramienta jurídica, política que tenemos en México para combatir la corrupción, para controlarla, en México, en la Ciudad de México se desmanteló, no se le dio el presupuesto, no se hicieron las designaciones necesarias, simplemente es inoperante. Entonces, si nosotros vemos un mapa, vemos que en todos los estados hay diferentes niveles de avance de estos sistemas, de las políticas, de cómo se va a evaluar esa política, de los resultados que se están teniendo, y en la Ciudad de México no tenemos nada de eso. Entonces, realmente era uno de los temas que para mí eran más importantes, el saber si los candidatos iban a apoyar o iban a reestructurar el sistema o darle unos nuevos aires. Efectivamente lo mencionó Taboada y Chertorivsky, Clara no dijo nada, al contrario hizo una propuesta que justamente es contraria, como este gabinete, que en realidad no se entendió muy bien de qué va o cómo es que se enmarca en la lucha anticorrupción. Pero creo que realmente quien profundizó y parece tener más idea de lo que significa el sistema es Salomón. En realidad siento que él tiene totalmente una visión de lo que hace falta en la prevención y combate a la corrupción, tiene propuestas innovadoras, habla del tema de justamente que haya el sistema, pero también habla de sistemas de alertadores y creo que eso es algo muy interesante. Fue el único que habló realmente de atender la problemática de la ciudadanía que quiere denunciar los actos, que ese es el gran problema, que la gente no denuncia porque tiene miedo, pero también porque sabe que no va a servir de nada una denuncia. Y él fue el único que lo mencionó, me hubiera gustado que profundizara más en este tema, sin embargo lo tiene y también habla, por ejemplo, cuando habla de la observancia de los programas sociales, de crear un observatorio y eso creo que también es muy interesante porque los programas sociales es justo un área donde se da muchísima corrupción y el que la ciudadanía y la academia puede estar observando cómo se está distribuyendo ese recurso me parece muy interesante. El tema del servicio profesional de carrera, que también fue el único que mencionó algo relacionado, me parece muy interesante que tenga que haber capacitación, certificación de servidores públicos porque las denuncias de corrupción, las investigaciones se caen porque justamente no tenemos personas capacitadas en los órganos internos de control. Entonces, creo que en realidad sus propuestas son las más coherentes, realmente es una lástima el saber que aunque él pudiera ganar el debate, pues los números no le dan para ganar la elección, sin embargo creo que en términos del debate fue muy coherente todo lo que dijo, pero sí también diría que faltaron muchos otros temas y por ejemplo, y con esto finalizo, si estamos hablando de que nos cuesta tanto la corrupción y además la INEGI, la ENCIC, dice que es en el área de las interacciones con seguridad pública en donde los ciudadanos más son víctimas de la corrupción, pues por ahí debían haber empezado también las propuestas, cómo atendemos esa corrupción del día a día con los policías de tránsito, con los moches, con las mordidas, se habló también de la digitalización, eso puede ayudar, pero creo que sí es necesario por ejemplo atender el tema de la corrupción de policías de tránsito, de las interacciones y del ciudadano con los servidores públicos. Tal vez incluso hubiera sido muy interesante que entraran más a la parte de la participación ciudadana y de los diferentes enfoques que existen, nadie ha mencionado el enfoque de género para combatir la corrupción y hoy en día las investigaciones, los estudios dicen que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, pero son temas que ni siquiera se mencionaron. El tema de la interculturalidad, cómo afecta la corrupción a pueblos y comunidades indígenas, a las minorías, a las personas con discapacidad, hubiera sido muy interesante haber entrado a estos rubros y realmente encontrar propuestas que atiendan a lo más importante que son las víctimas, que no son números, son personas que sufren la corrupción que les cuesta y que no hay tampoco políticas de reparación del daño, de garantía de que no se vuelvan a repetir esos actos. Entonces, creo que esas serían como mis apreciaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano Montes de Oca, coordinador de proyectos anticorrupción en ETOS e innovación en políticas públicas. Ahora le pasamos el micrófono a Óscar Ocampo, él es coordinador de energía y medio ambiente del INCO. ¿Qué te llamó la atención? Muchas gracias, Alex. Antes que nada, gracias por la invitación a Reforma. En primer lugar, creo que es una verdad de perogrullo, pero hay que decirla, el formato. Creo que es momento de empezar a tratar al ciudadano como mayor de edad y propiciar formatos mucho más ágiles, la mesa, los tiempos perfectamente delimitados, se vuelve al final algo tedioso y no permite que fluya el debate. En este país que no tiene cultura del debate, poco a poco hay que empezar a corregir esa parte. Pero entrando en sustancia, en materia de aguas, creo que existe hasta cierto punto un consenso. Y estoy de acuerdo en que las propuestas quizás se queden en lo superficial, pero bueno, al final del día un debate es para plantear una visión de ciudad, no es necesariamente para llegar al detalle fino de la política pública. Y en ese sentido, los 13 candidatos coinciden en tratamiento de aguas residuales, ahí quizás la única diferencia significativa es la participación o no del sector privado en las plantas de tratamiento, en la parte de captación de agua pluvial y en la parte del mantenimiento de las tuberías. Y hay una cosa más importante que creo que vale la pena destacar que es tanto Salomón Chertorivski como Clara Brugada y de alguna forma también Santiago Taboada mencionaron volver a la vocación lacustre de esta ciudad, a partir de los humedales, a partir del rescate de ríos como propuso Chertorivski en el caso del río de la piedad, en el caso de Clara Brugada recuperar los lagos, las lagunas de la cuenca de Anáhuac y eso al final creo que es muy positivo. Hace prácticamente 30 años que salió la vuelta a la ciudad lacustre de Alberto Calach y de Todor González de León pasó de noche porque era algo que no estaba en la agenda, que hoy está en la agenda es en sí mismo algo que merece la pena subrayar, sin embargo, ahí entra quizá el problema más importante que no vi en ninguno de los candidatos en materia de agua que es la gobernanza. México a nivel país tenemos un sistema fragmentado entre federación, entre entidades, entre municipios y cuando tenemos esta fragmentación la responsabilidad es de todos y cuando la responsabilidad es de todos la responsabilidad no es de nadie y al final todas estas soluciones de lagunas, de ríos, de recuperar bosques implica una visión metropolitana, tiene como condición indispensable la coordinación permanente con el Estado de México pero también con Hidalgo pero también con Morelos y ese tema creo que fue el gran ausente en materia de agua porque al final del día tenemos la gran fortuna de vivir en 2024 en un momento donde no hay un problema de agua que no exista la tecnología o los recursos para resolverlo pero el problema fundamental es la gobernanza la regulación la repartición de facultades y ese quizá fue el gran ausente en materia de agua pero la visión de largo plazo en materia lacustre en materia de recuperación de cuerpos de agua de reinyectar agua en el acuífero creo es muy positiva y en ese mismo sentido en esas líneas de visión de ciudad la parte de corrupción que se centró alrededor del tema inmobiliario la corrupción inmobiliaria y más allá de las acusaciones la pregunta fundamental aquí es bueno cómo podemos reducir las ventanas de oportunidad para la extorsión cómo podemos promover un sistema mucho más sencillo de permisos de trámites de ventanilla única y al final también cómo podemos flexibilizar los requisitos de construcción al final y esto va íntimamente ligado con el agua en la parte de planeación urbana hay que densificar esta ciudad la ciudad no puede seguirse comiendo los bosques los bosques de Tlalpan de Magdalena Contreras de Tláhuac y bueno eso va de la mano y ese fue otro gran ausente la parte de la visión de planeación urbanística que al final la política hídrica es política urbana y quizá ahí también hubo hubo una ausencia muy importante desde la parte de corrupción pero también desde la parte hídrica muchas gracias vamos ahora con Sofía Ramírez Aguilar directora de México ¿cómo vamos? Sofía yo te pregunto ¿cómo vamos? pues mira dependiendo vaso medio lleno medio vacío coincido en que el debate no necesariamente se centró en propuestas sobre todo entre la candidata y el candidato puntero pero creo que en temas que a mí me faltaron escuchar es primero que nada el tema de la reubicación de las personas hablamos de la gentrificación de este fenómeno donde pues las colonias más atractivas están expulsando sus habitantes nativos y a dónde los están mandando pues a la periferia donde nuevamente tenemos problemas más severos de agua entonces dentro de la planeación urbanística que estaban comentando mis compañeros pues está justamente atender pues a las personas que de una u otra manera van a tener que salirse de sus zonas originales de vivienda para llegar hasta allá la segunda el segundo tema que me faltó muchísimo fue oímos a nivel nacional new shoring para arriba new shoring para abajo y aquí no hablamos para nada porque uno de los temas que se necesitan para que haya compenetración o integración de cadenas de suministro es justamente el agua claro energía limpia y suficiente y habilidades de las personas pero necesitamos agua y creo que el tema del agua no fue suficientemente extenso en las referencias que se hacían tanto para la compenetración comercial como para el agua en Benito Juárez a mí se me hace que fue muy sorprendente pues recordarnos como el que haya agua de mala calidad no se diga que no haya agua puede paralizar al centro del sistema financiero de un país como puede ser la capital de la república y yo creo que ahí no nos detuvimos lo suficiente sobre todo pues porque justamente estamos a escasos meses de la elección cinco semanas y realmente no tenemos una solución al tema y finalmente en términos de corrupción está esta definición académica donde se habla que la corrupción es el monopolio de las decisiones por lo tanto la solución a los alertadores a tener pesos y contrapesos pues es sumamente importante porque de esa manera desmonopoliza las decisiones pero también se suma la disminución en la discrecionalidad para poder atender la corrupción ahí pues obviamente entra la transparencia pero también el observatorio que mencionaba el candidato Chertorivsky y finalmente en rendición de cuentas pues falta una fiscalía independiente y ahí tampoco le entramos porque tenemos un expediente de una fiscalía en Ciudad de México que a pesar de que tuvo un buen desempeño en los primeros años pues muy rápidamente se politizó y en ese sentido pues si no tienes un fiscal o una fiscal que sea digna de la confianza de la ciudadanía pues poco vas a poder hacer para atender todas las denuncias que se pueden acumular no solo en corrupción sino en un montón de rubros gracias Sofía Ramírez Aguilar Armando Rosales presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas profesor de la FES Aragón ¿cómo la viste? yo creo que fue un debate mucho más interesante que el anterior cambió la actitud de los tres candidatos Salomón trató de meterse al debate dejó a un lado las palomitas y la cuchufleta y fue mucho más agresiva la candidata Clara Brugada en esta ocasión contra el candidato Santiago Taboada Santiago Taboada por el contrario yo creo que se mantuvo de forma similar al anterior debate dialogando con Clara atacando a Clara cuando lo requería pero mostró un poco más de temple yo creo que el desempeño de los tres en términos generales es similar y un debate a final de cuentas nos muestra la actitud que tienen como políticos en su visión de Estado y en esa aspiración a ser en determinado momento estadistas y yo creo que es lo que te permite visualizar el debate esas diferentes visiones en la manera en la que se saben comportar se saben actuar incluso fue un debate mucho más sólido que el debate de los candidatos federales en este sentido se debatieron yo creo que de los dos temas el más importante en esta ciudad en este momento es el tema del agua y aquí yo creo que fueron similares las propuestas de los tres y el diagnóstico de los tres en términos muy generales los tres detectan que es el problema más crítico de la ciudad en el caso de Santiago Tahuado nos habla y lo liga también al cambio climático en el caso en el caso de Clara Brugada no menciona por ejemplo el tema de las fugas temas críticos que están apareciendo en este momento la baja de inversión en los últimos años al contrario lo plantea como un referendo se ha avanzado tanto en este momento y se necesita continuar con las acciones que se iniciaron en el sexenio anterior sin dudo hubo avances en el sexenio anterior pero lo planteé en términos de un referendo a diferencia de Santiago Tahuado que planteó tres propuestas esenciales la reinfiltración el reuso y el tratamiento plantea también lo de la captación del sistema de aguas y Clara Brugada sí le entra al tema de la gobernanza o sea sí propone la creación de una secretaría de agua a diferencia de los otros dos candidatos no se nos dice que es esta secretaría qué atribuciones tendría diferentes al sistema de aguas de la Ciudad de México en la actualidad pero planteó eso y planteó la relación con el término de gobernanza yo creo que más allá de esos diferentes matices yo creo que hubo por ahí un error en cuestión de cuando sacaron las botellitas los cinco que desvirtuó las cuatro botellas contaminadas luego la botella de agua clara yo creo que eso no abonó al debate por último en el caso de Salomón Chertorivsky plantea también de forma similar a Santiago Taboada el pago por servicios ambientales hidrológicos Santiago Taboada menciona el tema del programa general de ordenamiento territorial un poco como lo que mencionó Sofía en ese si viene un diagnóstico tanto de la expulsión de personas y fallido que había pero se trataba de introducir por ahí lo de la infraestructura del bienestar en las zonas de conservación ecológica que fue la principal crítica que hizo Santiago Taboada a las propuestas que estaba haciendo Clara Brugada en ese momento ahora yo creo que ninguno golpeó de muerte al otro durante el debate o sea uno hubiera esperado que en el tema de la corrupción por ejemplo Clara Brugada hubiera sacado algún dato muy contundente que tirara a Santiago Taboada por el tema ya sea del cártel inmobiliario o otras cosas sin embargo Clara entre las propuestas que menciona por ejemplo el tema hídrico detecta un tema de corrupción que poco se explotó en el debate que es el del huachicoló del agua y efectivamente hay un huachicoló de agua detectado tanto en los planes nacionales como en el plan hídrico como en el sector académico esas tomas ilegales desde el Kutzamala esos pozos ilegales en la Ciudad de México esa es una competencia federal que ya se pudo haber atacado tanto en este sexenio como en los sexenios anteriores son muchos años ya del huachicoló del agua y no se nos dijo por qué nos está atacando en ese momento ahora en el tema de las propuestas de corrupción yo creo que una propuesta interesante fue lo de la reforma de la fiscalía es necesaria una reforma de la fiscalía que todos seguimos padeciendo en este momento tenemos un encargado despacho de la fiscalía y eso necesita cambiar en el caso de Santiago Taboa tampoco se me hicieron más allá de eso ninguna propuesta adicional interesante recupera lo del dígito sindical a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México cosa que es básica y que muchos trabajadores llevaron años luchando porque se les otorgara el dígito sindical y hasta ahora que se han creado otros sindicatos que tampoco son de lo más transparente del mundo se les ha otorgado a un grupo de personas en el gobierno de la ciudad su dígito sindical en el caso de Clara Brugada no quedan claras cuáles fueron las propuestas del sistema anticorrupción sin embargo plantea trabajar obviamente de manera mucho más coordinada en caso de ganar con su propio partido y en el caso de Salomón Chertorivsky nos planteó lo del observatorio ciudadano pero tampoco nos dice eso que es diferente a las contralorías sociales que ya existen en la ley de desarrollo social y que son las que deberían de estar vigilando la aplicación de los programas sociales sabemos que no todas las contralorías sociales funcionan en algunos casos si se involucran a los vecinos pero depende mucho de la voluntad política de quienes aplican los programas sociales entonces yo diría salieron tablas pero nos deja ver yo creo que a la ciudadanía un poco la fortaleza el carácter y la visión que tienen todos sobre la Ciudad de México Gracias Armando Rosales presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas profesor de la FES Aragón vamos ahora con Eric Cerna Luna él es doctor y maestro en estudios urbanos y ambientales del Colmex ¿tú qué viste? ¿cómo la viste? Primero que nada muy buenas noches a las audiencias del Reforma muchas gracias por la invitación buenas noches a todos a todas a todes y a mí me parece que hubo muchas ocurrencias algunas que pueden ser realizables me parece que hubo falta de profundizar en esa manera de cómo se podían llevar a cabo estas propuestas y otras que en realidad son más parecidas a las fantasías entonces seguramente los memes no nos van a hacer falta hubo momentos bastante alegres y bastante tragicómicos justo dentro de este debate como es la política mexicana ahora bien a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los tiempos históricos con los candidatos especialmente porque a veces se olvida que los 27 años de gobierno democrático de la Ciudad de México no los ha realizado Morena y el partido que estuvo tiene vínculos actuales o pasados con los dos candidatos entonces habría que tener mucha finura en ese tipo de citas históricas por el otro lado coincido en que efectivamente en la visión del agua hace falta una visión de planeación no hay una visión de ciudad esto es a lo que yo me refiero con las ocurrencias y me parece que en ese aspecto los instrumentos de planeación que por X o Y situación no se aprobaron que no han avanzado si están haciendo falta principalmente en el tema de pago de servicios ambientales porque si nosotros vemos un mapa actual de cómo se encuentra la parte sur de la Ciudad de México nos vamos a dar cuenta de que existe un gran crecimiento de asentamientos humanos irregulares o informales que no tiene que ver por los instrumentos es decir los instrumentos no los fomentaron esto viene por más de una década de falta de actualización de los instrumentos de planeación y que justamente es a partir de esos asentamientos por falta de vivienda social por toda esta tradición de crecimiento de los ejidos de la venta de los territorios equidales que nos encontramos con asentamientos humanos en terrenos que son de suelo de conservación y que obviamente afectan a todo este manejo de la biodiversidad que tiene que ver con el mantenimiento del agua y su calidad entonces sí me parece que hace falta esa visión de planeación no hay una visión de ciudad que integre totalmente la parte de agua hay ocurrencias repito algunas me parece que son más realizables que otras pocas veces se metieron al tema de los presupuestos a fondo es decir de cómo se iban a obtener y cómo se iban a ejecutar por el lado del combate a la corrupción decía desde un inicio y viendo lo que sucedió la semana a lo largo de esta semana me parece que le tendieron una emboscada muy clara a Santiago Tauro me parece que esto nos da a entender cómo a falta de tener un criterio claro de la ejecución del castigo para con las y los servidores públicos que cometen datos de incorrupción que viven en la impunidad a veces este ejercicio queda mucho al juicio del gobierno en turno es decir me parece que ahí hubo un acto bastante desleal del gobierno en turno que se empezaran a sacar ciertas reformas al código penal que empezaran a sacar desplegados periodísticos y coincido un poco con Armando me parece que no se aprovechó del todo yo pensé que Clara iba a ser más agresiva en ese aspecto e inclusive Salomón ahí es donde aprovecha un poco para meterse en esa pelea de dos hacer como una especie de batalla campal y coincido mucho en que me parece que él al no estar tan involucrado en estos dimes y diretes de Clara y de Santiago gana más el tiempo de hecho se ve en la gestión del tiempo que tiene más tiempo y más recursos para hacer sus propuestas me parece que él gana otra vez el debate pero no sé qué tanto peso tenga eso en la decisión del voto final les agradezco que me hayan escuchado gracias Erick Cernal Luna doctor y maestro en estudios urbanos y ambientales del Colmex vamos ahora con Flavia Tudela ella es directora de sustentabilidad y resiliencia de corazón capital un observatorio sobre la ciudad de México así es muchas gracias por la invitación a estar aquí muy buenas noches a todas y todos pues la impresión primera es que agradezco que se dé en estos espacios en donde se puede ver cómo reaccionan en situación de estrés a los candidatos y la candidata que están postulándose para gobernar nuestra ciudad se dio un golpeo muy fuerte entre los dos punteros que siento que no contribuye al debate en lo más mínimo si acaso lo que se se ve es una falta de propuesta que a cambio siento que Salomón tuvo la perfecta oportunidad para plantear una diferencia y poner propuestas sobre la mesa entre que Clara y Santiago se golpeaban se daban algunas acusaciones muchas de ellas sin respuesta creo que Salomón aprovechó para poner algunas propuestas incluso enumerar propuestas algo que los otros dos candidatos no tuvieron la oportunidad de hacer en ese sentido siento que Clara la vi más nerviosa que el debate anterior la vi más preparada como más entrenada para el debate que la vez pasada pero más nerviosa y siento como que se le fue mencionar corrupción dentro de esta lista que hizo al final en su conclusión que creo que es un problema está en una posición muy poco cómoda tiene que dar una postura de continuidad en un tema que ha sido pues bastante candente en las últimas semanas entonces este hablar por ejemplo del agua en Benito Juárez pues se aprovechó como para golpear al contrincante en lugar de hacer frente a lo que realmente está en la mesa en cuanto a Santiago lo vi más cómodo más suelto sin embargo concentró sus propuestas en los últimos segundos porque estaba también tratando de golpear ¿no? siento que sí el ganador del debate es Salomón por bastante en el sentido de que pudo colocar sus propuestas en el momento chusco en el que levanta sus dos este pendones mientras los otros dos están levantando acusaciones creo que nos soltó una risita a todo mundo y eso se agradece y le da un poco del tono que se buscaba en un debate ¿no? en ese sentido lo que levanta son dos pendones y lo vincula al tema de agua que es algo que es interesante ¿no? 91 litros me parece que menciona que es el costo la huella hídrica de los pendones y estamos viendo una ciudad tapizada de pendones entonces creo que ese fue un ejercicio interesante en cuanto a las propuestas pues hay algunas que me preocupan un poco por ejemplo utilizar la superficie urbana para recuperar lagos me recuerda al Yo Prefiero el Lago que es una campaña que pues realmente no tenía muchos pies ni cabeza pero siento que podría ser una buena oportunidad para cambiar la manera en la que nos vinculamos con el agua en la ciudad es un hecho que la historia de esta ciudad nos demuestra que podemos tener una relación mucho más sana mucho más cordial con el agua y que hemos desaprovechado esa oportunidad en los últimos años siento que dentro de los temas difiera un poco Armando de la postura el hecho de poner las cuatro botellitas de agua en donde vemos que la de Benito Juárez no es la peor por lo menos en apariencia nos deja ver que existe una distribución muy diferente de este vital recurso en la ciudad y tenemos calidades muy distintas es un problema que se tiene que atender porque es de salud pública porque es de justicia social y creo que en ese sentido desaprovecharon un poquito la coyuntura que existe actualmente con el problema de Benito Juárez pues básicamente los tres candidatos nada más dos puntitos más creo que de la infraestructura decadente la captación de agua de lluvia tenemos todavía mucho en el diagnóstico que ajustar creo que necesitamos tener datos mucho más certeros mucho más precisos en el tema de agua para que realmente podamos tomar decisiones informadas que siento que es algo que nos hace falta con urgencia también difiero un poquito Oscar con tu postura de que la tecnología nos puede ayudar a salvar cualquier obstáculo creo que estamos llegando a un punto en donde el cambio climático nos pone cada vez en un estrés hídrico mucho más grave que tenemos poco tiempo de atender o sea la adaptación el costo de la inacción en la materia de adaptación no es algo que vea como preocupación en los candidatos y siento que un poquito la participación de la postura de involucrar a otros actores en la solución del tema agua es una de las formas de salir adelante en materia de corrupción pues sin duda la postura de Salomón de mencionar el lugar que ocupa la ciudad es alarmante sé que es un tema que se ha utilizado como bandera política y por lo tanto creo que faltó contundencia por parte de los candidatos para realmente hablar de corrupción como la vivimos los ciudadanos de esta hermosísima ciudad en ese sentido creo que el ejercicio como tal fue muy valioso creo que también esta desventaja que tiene Salomón no le va a permitir capitalizar su rol en este debate pero sin duda fue un muy buen participante y fue un gran ejercicio para la ciudadanía creo que conocer a nuestros candidatos es una responsabilidad que tenemos todos y que tenemos que fortalecer muchísimas gracias de nuevo gracias Flavia Tudela directora de sustentabilidad y resiliencia de corazón capital observatorio CDMX les agradecemos muchísimo a nuestros invitados esta participación tanto en la calificación que tendremos en la edición impresa de reforma del 22 de marzo el lunes 22 de marzo como en todas nuestras plataformas digitales como en esta última parte en la que nos ayudaron a entender e interpretar mejor lo que ocurrió de bote pronto de repente como que queda uno como ciudadano en pues sí parece que ganó tal pero era viable no era viable el hecho de que expertos nos digan qué es viable qué no es viable qué les faltó qué les sobró es muy muy importante para nosotros les agradecemos muchísimo su tiempo y que hayan estado aquí con nosotros segundo round falta el tercero ese va a ser el 12 de mayo y bueno pues estaremos por supuesto también abordándolo aquí en Grupo Reforma les agradecemos a ustedes que nos han acompañado y los invitamos a que se sigan informando de las noticias más importantes más relevantes sobre esta campaña electoral 2024 voto 24 no solamente de lo que ocurre en la Ciudad de México sino también a nivel federal y también en las otras ocho entidades en las que hay una elección para cambio de gobierno y en las demás entidades en las cuales también hay votaciones en algunos casos para alcaldías en algunos otros para las renovaciones de los congresos locales síganse informando a través de las publicaciones las páginas web las aplicaciones y las redes sociales de Grupo Reforma yo soy Alex Castillo les agradezco que se informen y que participen con nosotros o no 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 no